Tengo ideas para que mejoren los hospitales y los centros de salud barriales y vos no tengas que hacer más colas ni esperar meses por un turno. Roy Cortina, legislador, tiene ideas. Partido Socialista, un partido, muchas ideas. Tengo ideas para preservar lo más valioso en cualquier sociedad, la niñez, y que los pibes no tengan que buscar en la basura lo que sus padres no pueden llevar a la mesa. Roy Cortina, legislador, tiene ideas. Partido Socialista, un partido, muchas ideas. Tengo ideas para que nuestras plazas y calles estén limpias y sean seguras y que ninguno de nosotros tenga que convivir con la basura y la inseguridad en nuestra ciudad. Roy Cortina, legislador, tiene ideas. Partido Socialista, un partido, muchas ideas.